¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay D-F-W-E-T-O Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, a... Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, sí Dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bamba y grita, bienvenido hasta la grieta. Dame tu cosita, 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 dame tu cosita. Así que muévese, bamba, baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bamba y grita. He venido hasta la creta. Dame tu cosita, ah, ah. 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 Dame tu cosita, ah, ah, ah. Dame tu cosita, 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 ah, ah. Gracias por ver el video.